En la película documental What the Bleed Do We Know, se podía ver una escena en la que la protagonista se desdoblaba. Varias de ellas, al mismo tiempo, tenían infinitas experiencias. Es como si fuera una onda, pero que dependiendo de su conciencia, era la experiencia que al final ella vivía definitivamente. Esto es así porque en la física cuántica, una partícula tiene dos estados. Uno es el de materia, el cual está en una posición en particular, mientras que el segundo estado es el de onda, y dependiendo del observador, está en uno u otro lugar, ya que está en todos o varios lugares al mismo tiempo. El científico, doctor en física y especialista en la mecánica de fluidos Jean-Pierre Garnier, Elaboró una teoría en el año 1988, llamada Ley del Destoblamiento de los Tiempos, que explica esto. Tenemos un tiempo en el cual estamos ahora conscientemente, pero hay un doble de nosotros que transcurre en otro tiempo, el cual puede hacer varias cosas, va un paso adelante, realiza múltiples acciones, y trae la información. Y nuestro yo actual, realiza la mejor posibilidad que el doble del futuro le ha entregado. Y esto ocurre sin darnos cuenta. Pero hay una manera de poder comunicarse con este doble, y es un minuto antes de quedarse dormido. Podemos hacer preguntas o peticiones, y el doble, en el sueño paradoxal, nos puede traer esa información a través del agua de nuestro cuerpo. Así es, el agua funciona como un receptor de información, como lo que descubrió Masaru Emoto, quien demostró que el agua cambiaba su configuración, de acuerdo a la palabra que se le repetía o la intención que se le quería impregnar en ella. Los antiguos decían que estamos al final de los tiempos. Según Garnier, estamos en el final de un siglo de 25.920 años. Una vez que este siglo termina, va a comenzar otro. Solo eso. Esto es lo que algunas personas lo han malentendido. Estos momentos en los cuales el doble viaja, se le llama aperturas temporales, que luego se transforman en intuiciones o instintos. La realidad es creada por el pensamiento. Cada vez que se piensa en algo, en este pensamiento, otra persona puede sintonizar y vivir esa experiencia. Asimismo, podemos vivir la realidad pensada por alguien más, si nuestra frecuencia mental sintoniza con esa otra realidad, pensamiento. Es decir, si tenemos un pensamiento negativo, podemos llegar efectivamente a vivirlo. Nosotros o alguien más que sintonice con ese pensamiento. De esta manera, el físico dice que la máxima debería ser no pienses sobre los demás lo que no te gustaría que pensaran de ti. Pero controlar el pensamiento durante el día es muy difícil. Pero Garnier asegura que solo debemos controlar el pensamiento durante el minuto antes de dormir. Eso es realmente crucial. Con esta teoría, los pensamientos cobran una importancia capital, ya que los pensamientos, si son negativos, pueden hacer que el doble vaya a vivir varias experiencias también negativas. Y nos haga incluso vivir realmente algunas de ellas, o incluso hacer que otra persona las viva, si es que acta un poco negativo también. Esto es así como nuestra mente podemos influenciar e incluso crear las realidades de los otros. Si nos quejamos de algo, estamos creando alternativas en el futuro que nos provocarán algo del cual tendremos que quejarnos. Al doble se le puede pedir que busque soluciones a problemas, los cuales se deben agradecer y también tener confianza en la información que nos propone. Y definitivamente debemos controlar, al menos antes de dormirnos, nuestros pensamientos y preocupaciones para reemplazarlos por preguntas sobre cómo mejorar las cosas, cómo solucionar problemas. Esto nos va a ir trayendo pequeñas mejoras en nuestra vida y a evitar irnos por lados de los cuales nuestra mente, que a veces se preocupa más de la cuenta, nos podría llevar. Esta ley lo que nos enseña es que existen todos los potenciales, porque no hay algo que esté escrito en piedra. En cada momento están dadas las condiciones para ir por el camino que nosotros hemos pensado. Mientras mantengamos los prejuicios afuera y estemos abiertos a creer en otras posibilidades. Lo que nos ha ocurrido en el pasado no es un equivalente de lo que viene en el futuro. Siempre están otros caminos posibles de ser recorridos. También esto nos enseña otra cosa, que lo natural es vivir de acuerdo a las referencias del futuro, a las informaciones que se producen de las experiencias del futuro, y no del pasado. Es decir, vivir de acuerdo al pasado es antinatural. Vivir preocupado por algo que pasó antes es una distorsión de lo que es normal. Garnier habla del caso de una chica de 16 años que tenía una enfermedad genética, la que hacía que produjera mucha viscosidad en sus pulmones, y lo cual no tenía ningún tipo de solución. Tenía ese tipo de enfermedad en el cual las personas se ponen cada vez peor y peor, sin nada que se pueda hacer. Garnier le preguntó intuitivamente de por qué le tenía miedo a los tiburones, y la chica decía que no iba al mar en mucho tiempo por este miedo que tenía. Resulta que en la naturaleza los delfines atacan a los tiburones cuando están en manada. Los delfines tienen esa viscosidad de los pulmones. De alguna manera, este miedo había creado un futuro en el cual ella necesitaba de esta habilidad de los delfines, pero trayendo también esa viscosidad de los pulmones. Comunicándose con su doble por medio de los sueños, pudo actualizar ese miedo. Dejó de tenerle ese miedo a los tiburones. Y por otro lado, su enfermedad comenzó a ceder, hasta que llegó un punto en el cual desapareció algo que era imposible. Sucedió. Ese miedo había creado futuros potenciales peligrosos para ella, tratando de traer ese recuerdo pasado de defensa de los delfines. Al anular el miedo, desapareció su enfermedad, ya que los futuros potenciales se actualizaron, convirtiéndose en positivos. Por lo cual, ella ya no necesitaba más esa habilidad de los delfines de defenderse de los tiburones. Nos vemos pronto, desde Unamun. Recuerda suscribirte y darle una mano arriba para ver más de estos videos extraños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!